Don Jesús Zafanador Ardila Y tengo un protagonista, Don Jesús Zafanador Ardila Le digo protagonista porque usted estuvo de gerente de nuestra cooperativa hasta el año 70 Bienvenido Gracias Don Jairo Yo estuve en la cooperativa, se puede decir que desde sus inicios Cuando empezaron con el padre Marco Fiel Reyes Zafanador Yo iba con él a todas partes, ayudase a la campaña Pero en ese entonces estaba joven, no tenía sino unos 16, 17 años Y yo iba a las reuniones de la organización de la cooperativa Pero no podía ser directivo ni nada de eso Bueno, ahí salimos, después terminé yo Me fui dejándome, el padre me hizo que fuera Padre Marco Fidel Y me hizo que fuera como 10 centavos Me parece que eran las cuotas El aporte y 5 La cuota de admisión Le regalo los 5 centavos y los 10 los pone usted Y así Abrió su cuenta Ahí abría la cuenta Y luego Cuando hace tiempo solamente estaba la oficina de Galán y la de Lato No, 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 solamente la de Galán Eso fue iniciando por allá en el año 64 63, 64 Yo salí, me fui para el ejército Salí del ejército, regresé nuevamente a la cooperativa Seguí ahí luchando por la cooperativa Y fui, después ya había pasado de gerente un señor León Gamarra que ya murió ¿Hay un auditorio con ese nombre allá en Galán? Luego otro señor que también fue gerente que fue Gerardo Páez También ya falleció Y luego vino la señora Carlina Meneses Yo le ayudé mucho a ella Entonces yo era el mensajero Yo llevaba, traía dinero a los bancos Cuando eso de la compra de tabaco era fuerte ahí en Galán Y de ahí salí yo Me nombraron de cajero, secretario Y hasta que llegué a la gerencia ¿Sabe que doña Carlina está viva toda? Está viva doña Carlina Vive en Barichara Vive en Barichara, sí, claro Conozco mucho, muy amigos y todo Luego seguimos luchando por la cooperativa Se empezó a conocer Yo fui muy dado a la educación cooperativa Me enrolé mucho, digamoslo así, con Concentral Entonces Concentral ahí de la mano con Ramón González Y el padre Reyes Estuve haciendo unos estudios en Cali ¿La Universidad Obrera? La Universidad Obrera, la Universidad Obrera de Cali ¿Allá con el padre Francisco Javier? Había un padre Arenas, mi acuerdo Y luego seguimos luchando Darío Benítez, gerente de Concentral En aquella época Envió en esa época cuatro muchachos Que habían sido preparados En la Universidad Campesina de Cuba Ya le voy a interrumpir En Buga, sí señor Le voy a interrumpir porque aquí se pone buena la cosa Los muchachos de Buga llegaron a San Gil Sí, ellos llegaron a San Gil Entre esos estaba Me acuerdo que el número de esos era Luis Eduardo Después hubo otro que se llamaba Oscar Zapata Y otro que fue gerente de una cooperativa en Piedecuesta No me acuerdo el nombre de los otros dos Eran cuatro Y eso me lo mandaba Darío todos Y el padre Ramón Ellos iban allá a ayudarme a organizar en Galán Todas esas cosas ¿Las cuentas, contabilidad? Todo, todo La contabilidad Ellos eran los revisores que me ayudaban a hacer las cuentas Me enseñaron, me mandaron a hacer cursos aquí A una institución que entonces se llamaba INCABAL Que era hoy cooperativa La Universidad Cooperativa de Colombia Cuando eso se inició con un instituto Se llamaba INCABAL Instituto Colombiano de... Educación Superior, ¿no? Ahí nos íbamos preparando Y seguimos haciendo cursos y más cursos Y ahí Allá estuve como... ¿Hasta qué años estuvo...? Yo estuve allá de gerente Trabajando desde... Antes de ser empleado Pero hasta el año 78 O más o menos estuve de gerente ¿Y hoy representa a qué entidad? Viene por parte... Viene... Salí para Barranquilla Ya estuve algo vinculado con una cooperativa De panificadores Luego con una entidad que se llamaba La Unión de Comerciantes de Undeco, sí Yo estuve de directivo de eso Luego vine nuevamente a Ucaramanga Y trabajamos en Copetran ¿Otra cooperativa? Otra cooperativa, sí La cooperativa santandereana de transportes Copetran Y ahí pasé después de otros ocho años A la gran cooperativa Comultrasan Y ahí en Comultrasan Salí para Ucaramanga Yo fui uno de los organizadores de las cooperativas regionales de Comultrasan en el sur del Cesar Yo fui directivo durante 14 años allá en Aguachica Y luego llegué aquí a Ucaramanga, trasladado de Aguachica Y ingresé ya hace más o menos 20 años Estoy en San Andresito Ahí soy... ¿Con la cooperativa? Ahí estoy de directivo de la cooperativa Hace ya varios años Soy del Consejo de Administración Comité de Crédito Y ahí vamos ¿Usted es de los discípulos más aplicados del Paz de Marco Fidel? Porque imagina todo el recorrido Y a donde llegaba buscaba una cooperativa para participar en ella Marco Fidel Reyes, sí Él me apoyaba mucho Cuando yo fui a Cali a hacer ese curso Estaba muy muchacho Y él dijo Tenemos que preparar a este muchacho Y él me apoyaba mucho Lo mismo que el padre Ramón González Y el padre Marco Fidel El padre... Otro padre Reyes Fidalgo Reyes ¿Está vivo? Sí, como el padre Fidalgo También me apoyaba mucho Y Darío Darío que todavía como que está por ahí Sí Dando guerra Entonces a raíz de tener que trasladarme a Barranquilla Por motivos personales y esas cosas Entonces Ahí quedó Luis Eduardo Yo le entregué eso a un amigo Que se llamaba Alfonso Luque Que fue secretario mío Después a Luis Eduardo Ah bueno Y hoy es la historia de... O sea que estamos hablando de hace unos 33 años Más, sí señor Eso es desde el 78 Sí, yo tengo trabajando con el cooperativismo Más de unos 38, 40 años Ah bueno, vean Qué buena crónica nos cuenta Nuestro invitado del día de hoy Don Jesús, muchas gracias a usted Y esto va a ser un material valioso Que vamos a guardar Para poderlo compartir con los asociados Que ni siquiera se imaginan Todas las cosas que han pasado Ni tampoco los personajes Que tuvo la cooperativa Para que hoy esté como está Yo sí Le agradezco su intervención Su invitación Yo estuve ahora en San Gil Cumpliendo los 50 años Luis Eduardo me lo invitó Fui condecorado allá en San Gil La celebración de los 50 años de Comuldesa Y bueno, todavía recordando esos tiempos Y que me agrada mucho Que Comuldesa esté en este puesto que está Bueno, muy bien, gracias don Jesús Vamos a continuar nosotros con más invitados Gracias